Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mujer E te maúca, te amo ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Tuyo será Y tuyo será Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mujer Que te maúca, te amo Y cuáles deseos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Tuyo será Tuyo será Tuyo será Tuyo será Tuyo será Tuyo será Tuyo será